¿Qué es el Comité de Inversiones de este organismo? Es un programa de ordenamiento fiscal que nos ha permitido una mayor inversión en el campo social. Muy buena reunión, es la segunda vez que me he encontrado con él. Discutimos oportunidades, cómo DP World puede invertir más en áreas industriales en Ecuador. El presidente nos dio la bienvenida y pensamos que la visión del presidente apoya cómo podemos nosotros mejorar la logística de Ecuador y cómo Ecuador puede convertirse en un centro clave en Latinoamérica. Tuvimos un acercamiento constructivo y muy positivo con el presidente Lazo. Una oportunidad para mí, para felicitar al Ecuador por haber completado y logrado resolver satisfactoriamente todos sus problemas. Y más importante, por haber resuelto e incrementado su desarrollo en la economía. La inflación está baja, el éxito está a su favor y más que nada por todas las acciones que están tomando. Discutimos con el país, cómo pueden construir mejores bases para su crecimiento, invertir en su gente, educación, seguro social. Y cuáles serían esas mejoras en la infraestructura que la Ecuador necesita para poder seguir superándose.